Black Lebron Black Lebron, yeah Black Lebron Black Lebron Black Lebron, yeah Black Lebron Black Lebron Puta vine a ganar todo, Black Lebron, yeah Todos saben que el duqueto esta cabrón Perdóname beba si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión Puta vine a ganar todo, Black Lebron, yeah Todos saben que el duqueto esta cabrón Perdóname beba si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión Puta vine a ganar todo, Black Lebron, yeah Todos saben que el duqueto esta cabrón Perdóname beba si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión ¿Para dónde están puestos que eran raperos? Aunque odien decirlo, yo fui el primero Y ninguno me compite, mami, ¿sabes que no extranjero? Cuando lo puse de moda no lo entendieron Ahora que estamos en la joda dicen tan bueno Puta me ha pegado que esto es tu trapero Pero soy más andalgao que lo que yo quiero Es muleta que lo que pienso lo digo Y que lo que escribo son cosas que yo si vivo Hasta que no aprende a tocar en vivo No voy a dejar que uno de estos blancos quede vivo Puta vine a ganar todo, Black Lebron, yeah Todos saben que el duqueto esta cabrón Perdóname beba si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión Puta vine a ganar todo, Black Lebron, yeah Todos saben que el duqueto esta cabrón Perdóname beba si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro en la mansión Que me tilden de agrandado y engreído Pero los mejores de acá son todos mis amigos ¿Ahora dónde están todos esos que eran raperos? Aunque odien decirlo yo fui el primero Y ninguno me compite, mami, ¿sabes que no extranjero? Cuando lo puse de moda no lo entendieron Ahora que estamos en la joda dicen tan bueno Es muleta que lo que pienso lo digo Y que lo que escribo son cosas que yo sí vivo Hasta que no aprendan a tocar en vivo No voy a dejar que uno de estos blancos quede vivo Que me tilden de agrandado y engreído Pero los mejores de acá son todos mis amigos Sigo todo diablo sin poseído Black Lebron, yeah Black Lebron